de El Bombito. Amante. Sí, sí, escúchala, escúchala. Ana, se habla mucho del Bombito, se habla mucho de Tiago, y vos sos su novia. No, no soy la novia, quiero aclarar eso. O sea, lo conocí en un boliche que compartimos una salida. En casualidad, yo salí con mis amigos y él justo salió con sus amigos. Bueno, ahí nos pusimos a charlar, qué sé yo. Buena onda. Sí, sí, buena onda. Estuvimos tomando algo, bailando, hasta que, bueno, intercambiamos teléfonos. ¿Siguieron en comunicación hasta que llegó un encuentro? Claro, sí, 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 eso sí, no voy a negar que lo conozco y de que, bueno. ¿Te invitó a ese hotel? Sí, sí, así fue. Ah, el hotel donde está alojado. Claro, el hotel donde está alojado. Nada, me parece un excelente pibe, muy buena onda, la verdad que me parece una persona con mucho carisma. Yo le pongo un 10. Ah, es un muy buen amante. Sí, yo lo pasé bien, bien, bien. Sí, sí. ¿Una noche larga? Bastante larga. En realidad fue un día, porque fue de día. Fue de día. Fue de día, sí. La verdad es que me gustó, me gustó. Después él se tuvo que viajar porque tenía el fin de semana, él tiene shows. Bueno, seguimos hablando, quedamos que nos íbamos a volver a ver, nos estuvimos hablando en la semana. ¿Hablaron de la posibilidad de iniciar una relación después de ese encuentro íntimo? Vamos a ver, no voy a iniciar una relación con una persona que conozco recién, recién, hace una semana. Simplemente fui, nos gustamos, pasó lo que pasó y, bueno, después el lunes, lunes o martes fue cuando me entero todo esto. Todo esto es Rocío Robles como supuesta novia de él, digamos, como chica que a él le gustaba. No sé si novia o él le tiene ganas, no sé. Entonces, en realidad me molestó un poco, eso sí, porque la conozco a ella, porque tenemos un amigo en común las dos. ¿Lo llamaste, le mandaste un mensaje, le dijiste, mirá, yo a Rocío la conozco, te están vinculando con ella, ¿es cierto o no? No, no, no. O sea, simplemente cuando vi eso, o sea, yo hablé ese día con él, incluso que me dijo, me estoy yendo al piso, tengo que ir a, por ese día justo bailaba la mamá de él. Entonces me dijo, me estoy yendo al piso de Showmatch, ah, bueno, dale, gordito, besos, ahí. Quedamos que nos íbamos a volver a ver y después, nada, pasó todo esto. ¿Y no lo querés ver más? No, no es que no lo quiero ver más, a ver, si se me da la oportunidad de cruzarlo y verlo, perfecto, porque la verdad es que tengo un buen recuerdo de él y eso me encantó. Pero, como que no me gustaría ser la tercera en Discordia, porque no sé el qué onda con Rocío, entonces, nada, más que nada porque la conozco y ella me parece una excelente persona, así que, como que me suena un poquito raro eso. ¡Gracias!